hola buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7th to die en el que ya se va a hacer la noche, ya va a sonar la musiquita siniestra y va a haber va a haber cachoteo, va a haber bronca así que sin más dilación vamos a poner nuestras cositas, cogí bastante maderita que vamos a usar ya mismo para hacer primero nuestros queridos, lo diré, Bud Frame, que no me salía, los Bud Frame o Bud Frey perdón, que digo Bud y luego digo Frame y para eso digo Bud Frame y ya lo digo bien 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 en español, no no, vamos a hablar bien en inglés, si no no tiene gracia, vale lo primero que tenemos que hacer pienso yo desde mi punto de vista es que esto sigue todo igual se puede poner rápido pero ya que me lo pongo hardcore, pues ya me lo pongo normal velocidad normal, soy así de mongolo y vamos a hacer nuestras escaleras Boh, creo que el D3 va bien, no no, me falta mucho más vale, parece que viene una horda si, viene por aquí Justo por aquí vendrá Seguro Vamos a hacer una cosita Hola ¿Cómo que? Ah, con perretes y todo Bueno, por aquí no puedo ver nada Pero si me subo por aquí ¿Qué? ¿Cómo? Vale, era una horda de perros One more time Horda de perretes Se pone la cosa aquí Yo me asomo ahí Pero queda confirmado, era una horda de perretes No escucho zombies Vale, bueno, vamos a aprovechar Tiempo que entra de noche Sí, sí, ese que le dé por gruñe Que gruña lo que quiera Vamos a hacer comprobaciones Porque yo quiero saber Si aquí Bueno Más o menos, sí Sí, podría poner la escalerita Debería ser aquí ya, este nivel ¿Cómo? Que me han visto, ¿cómo? ¿Cómo me han podido ver? Uf, tío, la que viene ahí Uf, tío, la que viene ahí, colega Madre mía Ya estáis viendo Y me tienen cazado No lo sé Pero me tienen cazado Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Vale, vamos a hacer bufframers Me están viniendo encima Y esto Necesita una rápida intervención En el sentido de No puede No, no, no No se están golpando Se están golpando Vale, vale Parece que... Oh, ¿qué ha sido esto? Otro Otro que se nos fue lo por dentro Vale Vale Vale, están muriendo por el hecho de que... Claro Están muriendo por el hecho de que tiene alba a la estaca Bueno Vosotros morís Yo mientras Me voy a hacer un hueco aquí Con tranquilidad Hostia Ya hay avispa Hostia, que la tengo encima Tú que no No enteras Ven, ven, ven A tomar Es La metodía Aquí se ha quedado encerrado zombies Como veis Parece que los cadáveres los van... Uh, aquí arriba ven Están rompiendo, eh Madre mía Si quiere están dando caña Se me ha olvidado, creo yo, poner chaca en la entrada Ya lo sé, para partir de mañana Que voy a poner chacita Para que no... Bueno Nosotros pegas Que ya iré muriendo Vamos a poner aquí las escaleras, ¿vale? Ahí haciendo bien ya las cositas Vale Y... Hemos dicho que son cinco, ¿no? Sí ¿Cinco? Sí, sí Vamos a ver Uno, tres, cuatro, cinco Uno, tres, cuatro, cinco 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 Y cinco Están, se están muriendo Así que nosotros lo que tenemos que hacer ya es Reparar Oh, vale Vamos a tener que hacer ahora una chita de piedra Yo con gusto A ver Tenemos nivel 20 Así que vamos a ver Pero ya estáis viendo que... La noche se pone muy pechotote, eh Oh, se han cargado un nivel, eh Oh, sí Se han cargado este nivel también Vale Esto tiene una fase restribe Le ponemos Y listo Pero... ¿Esto es porque sois tan hijos De las grandísimas? De las grandísimas Moveros, moveros, claro Moveros de ahí Moveros de ahí Y dispersados Hosti Vaya Cúmulo de carne Vaya Vaya Cúmulo de carne Colegi Que tenéis ahí, eh Me ha muerto Y tú también No es para esto Hice esto saliente Para que No hubiera problemilla Ahora mueres tú también Por gordo Tengo la avispa encima Creo, ¿no? Sí, tengo unos avispoides aquí encima Pero bueno Lo típico No... Nada nuevo Bajo la luna Vale Lo malo de este Tipo de material Que es difícil verlo Cuando está agrietado ¿Sabes? Muchas veces hasta que no se rompe No te enteras de las cosas Eso sí Me ha mosqueado, ¿eh? Del tirón Cazaba, ¿eh? No hay... Yo voy a dejar esos bufrabes Por si las mosca Pero del tirón Ya estaba cazado, ¿eh? Vale Esto Vamos a echarle aquí Estos doce Vamos a echarle algo de maderica Vale Aquí echamos los pellejetes Y dijimos de poner Esto Venga Dijimos uno de separación Con respecto a la puerta Y empezamos a colocar ¿Vale? Bien 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 Por ahora todo Maravilloso Todo fantástico Todo perfecto Y Ahondando en la perfección Tenemos que poner ¿Veis? Estos Para poder Andar por aquí Y si no ya me dirás tú Bueno Había hiperrete Al fondo No, son avispas Lo que sea Tenemos que hacer un saliente más por dentro Para que esto tenga un grosor Y no esté yo muy asomado por fuera ¿Sabes? Esto me llevará tiempo hacerlo Pero bueno No era algo que Urgiera ahora mismo Vamos a ir colocando Sí, voy a colocarlo hasta aquí Y ya luego Ahora lo hago por el otro lado Y ya está Ya tenemos ya Un poquito más de Podemos jugar un poquito más Con el espacio Aquí igual Esto es muy precario Porque mi idea era Hacer una fortaleza De acero ¿Sabes? Bueno en materia de ese nuevo De la acero y demás Pero claro Ahora que ponen tantos libros Ponen tantas cosas Ponen libros Hasta para tirar tu peo Pues nada Pues nada Hay que esperar Primero hay que sobrevivir Y ya luego Una vez con una cosa bien instalada Pues Iremos Haciendo el cafre por ahí Pero ya estáis viendo ¿Eh? Cúmulo de carne Por todos lados Estoy escuchando zombies Por ahí pegando No sé No sé dónde Pero bueno Haya ello Vamos a colocar esta parte de aquí Y ya nos la quitamos de en medio Perfecto Y vamos a hacer una cosita También tenemos que iluminar Así que vamos a coger La grasu La grasucia Asquerosa que tenemos Esa grasa repugnante De bordo De animal Que hace aquí un cadáver Ah claro La avispa Hay una misitota Oye que asco La verdad que era Hay que golpearlo varias veces Venga Pus Millones de órganos Salen de una avispa Eso me recuerda A los antiguos Mortal Kombat Que salía Millones de De huesos De un De un tío Cuando lo matabas Eh no Era lingotes Y no recuerdo mal Así No creo Si Venga Hacemos una Esto creo que va a salir Amarillo No sé Esto no va Esto por ahora Yo pensaba que iba a tener calidad Pero no Vamos a hacer la mitad ¿No? En velas Si Pues si las moscas No vamos a hacer tanto Vamos a iluminar con velas Me dijeron que las velas No No consumía tantos recursos Como las antorchas Así que yo ya Con tal de Ahorrar en tema de De gráficos y demás Vamos a coger todo esto ya Vamos a coger incluso Y vamos a empezar ya Al tema de Primero iluminar ¿Vale? Y luego ya nos ponemos Y nos ponemos con el tema Del farmeito ¿Vale? Vamos Vale No A esta altura Gracias Yo soy muy exagerado El tema de la iluminación Soy exageradísimo Aquí mismo No sé A qué Shoot Ya vamos terminando No Esto está muy cerca Ahora Y Vamos Más o menos No es una cosa exacta No he buscado que fuera algo exacto Pero si Bueno Sí Más o menos va bien Vamos a poner aquí también otro Y aquí abajo Otras velas Sí Bueno La podemos poner aquí Y esta Por acá Bueno Salió más Perfecto Va iluminando Las zonas de aquí afuera También Bueno Aquí Esta farola Alumbra bastante No No me hace falta Pero bueno Aquí por ejemplo Y aquí Ya está Sí Yo creo que más o menos Esto está iluminado ¿Sí? Sí Más o menos me convence Vale Vamos a lo nuestro ya Y lo nuestro es lo siguiente Hace falta comida Hace falta hacernos millones y millones De estofado de oso Y para hacer estofado de oso Necesitamos maíces Patatas El agua Ya sabéis Que nuestro bate maravilloso No No proporciona asquerosas aguas Pero bueno Me da a mí La impresión De que esto es mucho más lento Ya no lo hace tan rápido Toma un Descansito Esto ahí Para hacer el siguiente golpe Venga hijo Tú puedes Vale Venga Yo creo que con esto ya Eso tapa Las semillas que tengo En un principio Venga Vamos a plantar El cafelete Vamos a plantar Las pequeñas blueberries Vamos a plantar Vamos a romper Este patata Venga Nos vamos a dejar una Por si esto saliera mal ¿Por qué? Porque como Esto salga mal Al menos Tengo otra Otra opción De patatillas ¿Sabes? Pero claro El maíz se consigue Mucho más rápido Que la patata ¿Sabes? Porque el maíz Te lo puede encontrar Suelto por ahí O lo que sea Y lo coge Pero la patata no La patata depende De la basura Depende de De que te lo encuentres En algún lado Y es más difícil Vamos a ver que salga bien eso Y ya está Tenemos que hacer también El tema del maíz Y el té Y aquí no tenemos que estar Todos los días Cogiendo té O sea Planta de té Por todos lados Vale Yo creo que ya con esto Va bien Eh maíz Venga Rompete Maravilloso Bueno Son las dos de la mañana Ha venido una horda curiosa Pero no era feral Así que Y esto Esto es lo más Esto es lo más fácil de hacer Así que Y ya está Le metemos aquí caña Y este va a ser el principio El principio De una gran Explotación Agrícola Venga Dale caña Vamos allá Para la siguiente Ya que queda Siempre mirando Hacia la misma dirección Porque si no Luego se Se A ver Esto ya No es igual Que el té Ahora Bien Pues ya está Pues con uno Nos quedamos Que más va Vamos a hacer aquí Una cajita Necesitamos Una Latita Hay alguna latita Por ahí ¿Alguien tiene una lata? No Con que lo podría hacer Ah mira Si tengo aquí una lata Yo soy el tonto Encima no la vamos a comer Trae para acá Bien 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 Muy bien Todo Por ahora Y aquí vamos a meter Tema de semillas O algunas cosas Como las plantitas de té Que tenemos aquí ¿Sabes? Vamos a tener aquí Un excedente siempre Ah bueno La mitad de esto Lo vamos a dejar Obviamente Esto también lo vamos a dejar aquí La pala de jardinería Y ya está Y poco más Simplemente las cositas Y para Para nuestro día a día En la huerta Esto lo voy a aprovechar Y lo voy a quitar Y voy a aprovechar también Y voy a plantar ya Algo de árbol Porque Ahora no Pero Más adelante Ya me vais a contar Cuando consiga Hacer flecha Llameante Me va a salir Bastante Bastante cuenta Haber hecho tanto Tanta tela Porque me va a consumir Mucha polvora Me va a consumir También Grasa Talow La grasa esa ya Cocida Tela Grasa cocida Y polvora Así que Ya veréis Que Que todo lo que estamos Acumulando ahora Va a tener un porqué Más adelante Mira Esto lo dejamos Por aquí Y ya está ¿Cuánto sale? 64 y 8 Pues ya está Lo bueno del algodón Que no hace falta Arar la tierra Ni nada El algodón Hacemos aquí mismo Desde aquí Venga Lo podemos hasta recultar ¿Sabes? Todo lo posible Lo vamos colocando Parece que esta noche Yo Cruzo los dedos Pero esta noche Parece que va a ser Tranquilita Quitando la ultra horda Que ha venido Bueno Ultra horda La hordita esta Que a mí me ha dejado Un poquito preocupado Porque Nertidon ya me tenía visto Sabía donde estaba Iba por mí O sea No es que Uy Te puedes hacer tonto No Ya no te vale Hacerte El retard No Te ven Te huelen Saben donde está Te han cogido La matricula Y eso ya Si que me Me inquieta Pues claro Al principio Dice Bueno Me hago el tonto Pasan de largo No pasa nada Pero no Ahora te obligan A A parapetarte Como sea Porque van ahí Es por ti Especialmente por ti Eso si que da miedito Por cierto Hoy he visto En el Brother del desarrollador Que han puesto Que siguen Remodelando Los zombies El siguiente zombie Va a tener Mucho más detalle Y si que va a dar Bastante miedito Los zombies Estoy hablando Un zombie normal Están cuidando Ya más temas Como El pelo Los ojos La boca Para que dé Más miedito Vamos a hacer esto Porque Porque quiero Empezar ya A hacer Una mina Vosotros sabéis Que a mi me encantan Las minas Me encanta Hacer el mongolo Por ahí Y Y picar Y picar Y picar Es super bien Mi fuerza No lo puedo evitar Y de hecho En esta serie Ya he estado tardando Así que Me he cansado Sí Me he cansado Vamos a tomarnos Un poquito de miel Ah La mierda La buena A ver como no está La miel ahora 0,4 La buena Esta mina Claro Esto es para la estamina Más que nada Para cuando la tenemos Reventada Vamos a venir bien Ahora que No me duro para una vez Vengámonos Las armas Digo yo Las armas Las herramientas Lo malo De ahora Es que Son Una Tragadera Vamos a Tragan Metales Para reparar A saco Porque claro Esto es mucho mejor Que una bala de piedra Ahora mismo Una bala de piedra Puedo dar 3 o 4 golpes Y ahora que Nosotros También hay que tenerlo en cuenta Mira Voy a quitar este hueco En un segundito ¿Vale? Poniendo Las cositas Aquí Y ya está Un hueco más Que me he quitado En medio Esta arcilla La cogí por si Tenía que hacer Algún molde La voy a ir Algún molde Y me la voy a ir Corriendo Pero no Parece que Parece que no Que Que por ahora No nos va a hacer falta Bien Era esta parte De aquí Ahora vamos a empezar A hacer la escalera Hacia abajo Las columnas Están flotando En el Un pequeño espacio De aire Bueno No pasa nada Mientras no se me caiga Todo encima No hay problema Hija mía Parece que está Anemiada Todo el día Y cansada Bueno Mientras está Recuperándote Empezamos a guardar Cositas Yo no sepa Que cogí tanto De esto De aquí Tengo que meter Algo más No Aquí Si Vamos a meter Estos 12 Ya Aquí tenía Haciéndose No No lo llegué a hacer Vamos a hacer más Vamos a hacer más Burframes Burframe He dicho Aquí Pues vamos a hacerlo Todo Si Vamos a hacer 29 Porque Vamos a necesitar Para Primero para que me dé experiencia Y luego Y para quemar Venga Bien Y esto 5,50 Bueno Nos pasamos un poquito Pero como la madera es infinita No hay igual Pasarte Bien Vamos a seguir con Con la pala Como veis Ya está a la mitad Es Como os he dicho Esto No para de tragar materiales No me he fijado La hacha que me cargué antes Debería haber visto El calidad tenía Pero bueno Vamos a mirar Que calidad tiene esta hora 165 No me acuerdo La verdad Como era la otra Así que Lo que si Sé Que esto Se va a romper Nada Así que vamos a parar Un poquito Vamos a ganar Un poquito arriba Hombre Está la cosa Ahí muy Yo escucho por ahí Unos ruidos Y yo no tengo Ni idea De De quien está pegando O que están haciendo Bueno Todos estos árboles Que veis aquí Todos estos Los estoy plantando Yo ahora Aquí voy a pegar Un subidón De árboles Que talaré Y seguiré con lo mío Haciendo más cositas Porque la madera Es indispensable Para subir De nivel No paro de decirlo Para hacer Para hacer Estacas Para hacer Los bufframes Para cualquier cosa Para cualquier cosa O los palitos Simplemente Para hacer flechas Por ejemplo Ahora estacas No tenemos ninguna Nada más que tengo 16 Bueno Mira Vamos a mirar una cosita Vemos que tenemos aquí ¿Veis? Tenemos ahí un poquillo Vamos a coger La mitad ¿Esto cuánto va a tardar? Un minutillo Bueno No pasa nada Vamos a hacer todo esto ¿Vale? Y voy a dejar La madera hecha Y con los bocos Bueno no Voy a dejar hechos Los tablones Voy a hacer un corte Porque esto va a tardar Un rato Voy a hacer los cortes Y voy a enseñaros Como va a quedar La barra ¿Vale? Justamente después De hacer los pinchos ¿Vale? Nos quedamos Que tiene un ¿Vale? Un poquito así Y ahora os comento Como Con qué experiencia Me voy a quedar Después de hacer Todos los pinchos Bueno mira Nos va a salir 230 Bueno 230 Aquí nos va a salir Un porronazo De esta acá ¿Vale? O sea Con 32 Y los restillos Que teníamos De madera y palitos Que tampoco era mucho Nos va a salir Hacerlo 230 veces Va a ser 9 minutos y pico Esto no lo voy a grabar Pero para que veáis Vamos a ver Cuanto voy a levea con esto Ahora os comento Bien Ya parece que Ya ha pasado la noche Dentro de poco Aparecerá Se escuchará Ahí La musiquita celestial La noche ha terminado Así que Y yo todavía estoy aquí Crasteando a tope Me quedan 4 minutazos Ya lo que nos queda Es simplemente Coger algunas cositas Pero normalmente Yo el séptimo día No me gusta salir Vamos a Yo en un principio Yo ya Yo ya Este capítulo Ya lo doy ya Por terminado Vamos a seguir haciendo Yo voy a seguir haciendo Esto por mi cuenta Para que No vaya a tragar esto ¿Vale? Y vamos a ir haciendo Una mina Si consigo alguna Beta de algo Que también habrá que saber Si se puede minear No solamente en cueva Pues mira Pues ya Material hay que ir acumulando Para ver En el día de mañana Si podéis ir haciendo Steel Así que Ahora os aviso Cuando termine ya De craftear esto Bien Esto ya está a punto De terminar Vamos a ver Cuanta experiencia Deberíamos de haber ganado A ver Esto no era lo pactado Esto debería de haber subido Un montón la experiencia Bueno Pues No sé si esto va a ser Otro bug O simplemente cerrando Y abriendo el juego Se solucionará Y ya tendremos Toda la experiencia aprendida Pero Como también haya tocado El tema de la experiencia Me voy a acordar yo De ello Uy 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 No me ha gustado Nada eso No me ha gustado Nada Bueno como veis Hemos hecho un montón No sé No sé Yo veré luego Si Haciendo Bueno Si Reiniciando el juego Se Se soluciona el problema Pero vamos Ha sido Un palo Pensaba que iba a salir bien Pero no Aún así Os pido disculpas Porque no es mi culpa Este juego está Un En alfa Y tiene Muchos bugs Así que Nada gente Hasta aquí el capitulillo De hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Yo por el momento Me he tirado Un Un antibiótico O algo Porque no sé Cuando puede venir La horda Y cuando voy a necesitar Todos los botiquines Y todas las cosas Que tengo encima Así que lo dicho Si os ha gustado el vídeo Hace like Darle clic a me gusta Suscribirse Comentar vídeos Si tenéis alguna duda Alguna cosilla Y nada Muchísimas gracias por verlo Así que venga gente Ya nos veremos en el siguiente capitulillo Hasta otra Tadá Tadá Gracias.